¡Rrrrrrrr! ¿Nunca te ha pasado que te llaman guapo y simplemente... ¿No te lo crees? No, tío, ¿no? No, claro, este se lo cree. Ey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy tenemos aquí de invitado a Telmo. Es un gran compañero de la uni y amigo y, bueno, puedes presentarte cuando quieras. Hola, soy Telmo. Dibujo, me gusta dibujar, dibujeo, no sé, estudio con este. Ey, ¿qué pasa, gente? Estamos aquí, seguimos aquí grabando con mi compi Telmo y el día de hoy le voy a poner una cumbia de Bonilobby que viene siendo loco de arremate, no lo he escuchado ni nada, así que va a reaccionar. Y te voy a dar los cascos para que disfrute más de la canción. Me gusta la rosita. Y si te gusta, ya sabes que puedes bailar, tío, y eso es muy bien, ¿sabes? Y cuando quieras comentar algo, pues eso, me dices... y lo paro. Cascos Gamer. Cascos Gamer. Yo soy más de rancheras, pero... Tú eres más de lo que ponga yo, capullo, que se caga ya. Sí, amo. Oye. Hostia, ran tu papá. Hostia, el mío. Queda rojo de remate. Eso se hizo pa' que cante. Pa' que brinque en palme, en palme. Hoy me voy a acorrar acá. Queda rojo de remate. ¿Qué te va pareciendo? Bueno, está guay, está guay. Siempre cuando veo videoclips de estos me acuerdo de que... Claro, van por la toma 50. Y claro, a nadie se le está pasando bien. Pero... Está guay, está guay. Está bien. Está gozado. Dale. Así, así es. Corracho que loco hasta el amanecer. Estuviendo, llorando por una mujer. Cada que la piel yo me ponga bebé. Así, así es. Corracho que loco hasta el amanecer. Estuviendo, llorando por una mujer. Cada que la piel yo me ponga bebé. Entonces, he dicho pa' que cante. Pa' que brinque en palme, en palme. Hoy me voy a acorrar. Voy a envorachar. Queda loco de remate. Y esto se hoja pa' que canten. Pa' que brinquen, bailen, en palme. Hoy me voy a escuchar. Queda loco de rebate. Tiene un canto, tiene un canto Algo de destacar Está guay, está guay O sea, se parece a mi padre en sus tiempos de mozo, tío Con los pasos prohibidos Con los pasos prohibidos y todo Sí, 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 sí Está guay, se le ve gracioso Se le ve gracioso Se le ve gracioso Ole, ole, con la banderita de España Los pasitos prohibidos Artigo Oye, ole, la abuelita La Feli con los pasos prohibidos ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué te ha parecido? Quiero a ese señor en mi fiesta Se le ve gracioso Tengo que convencer a mis amigos de escuchar más cumbias Está guay, está guay Jumbia boliviana, love Jumbia boliviana ¿Tendrías de fiesta con él? Buah, no diría que no, ¿eh? No diría que no ¿Cómo se llama? Bonnie Lobby El Bonnie Lobby Si estás escuchando esto Un llamacuela Un llamacuela Está guay, está guay ¿Qué te ha parecido?